La Llave de la Tierra La Llave Más La Llave de la Tierra La Llave de la Tierra Ya pasó La Llave de la Tierra ya vamos dice como se toma tómate los, abren los tren, llémate dos no, no, ya vamos a llegar ya es la última hora ya ves para allá vente Jimena, súbete no, ya vamos hey Jimena y ahora en este parque cultural hicimos una carrera de 5 kilómetros en esta carrera yo hice más o menos 38 minutos estuve entre los primeros 100 de mil participantes yo hice 38 minutos el primer lugar hizo 17 minutos se llevó una cantidad monetaria muy buena y que se lo merecen pero ellos entrenan todos los días yo no he entrenado todos los días sin embargo hicimos un papel digamos, pues pienso que bien pues aquí andamos disfrutando todavía ya vamos a ver Música Música Está muy padre, aquí hay una laguna, esta laguna ya tiene tiempo y está muy muy bonita, aquí hay patitos, hay pescaditos, hay tortugas, está muy bonito. Lo único malo es que uno no se puede meter a bañar, pero todo lo demás está muy padre. Y pues aquí andamos dándoles un recorrido en este lugar tan bonito. Y aquí la gente viene a correr, aquí hacen varios maratones y la gente viene aquí y lo disfruta. Miren, aquí están los patitos, qué bonitos están. Sí, es lo que estaba diciendo, que hay tortugas y pescaditos. Mira, mira, mira los patitos están ahí. Y son acuáticas, no tienen uñas. ¿No? Son acuáticas y no tienen uñas. Ah, no son de tierra. No son de tierra. Papá, quiero ver uno. No se pueden agarrar. No, no se pueden agarrar, te van. Si tú lo quieres agarrar, te van. Miren, ya se ven más árboles. ¿Ya viste el patito cuacuaya? Sí, ya lo vi. Ahorita estoy grabando. Estoy grabando esta parte para... Muchos árboles donde podemos sentarse, disfrutar. Comer, traer su comidita, su lunch, como tipo de picnic. Y patito... ¡Qué es el patito! ¡Qué es el patito! Ahorita vamos a ir allá arriba a una pirámide que está hecha de madera. Vamos a ver qué tal, cómo se ve. Ahí está la pirámide que les digo. Hay mucha gente que todavía sigue dando vueltas. Anda corriendo. Es que el clima está agradable hoy porque está nubladito, entresoleadito. Pero pues aquí uno se motiva a correr porque este lugar es para correr, caminar, hacer ejercicio, moverse. Y allá están construyendo algo más. No sé si alcancen a ver. Allá se ve como una grúa. Pero no sé qué. No he preguntado. Allá va Mr. Jhonny. Mr. Jhonny. Trae un triciclo mi niño. Es como luce el parque cultural de Reynosa y vamos a esa pirámide a subirle. Tiene escaleras, así que vamos a subir escaleras para ver todo desde arriba. Y también aquí hay banquitas para sentarse en el arbolito y tomar un poquito de sombrita. Ahí se ve otra banquita. Más banquitas. Más lagunas. Aquí vamos en las escaleras de la pirámide de madera. Aquí vamos subiendo. ¡En mi barco! Allá se va a quedar abajo. No se puede subir. No se puede subir. Acá la vemos. ¡Ay, es muy en vivo! ¡No quiero subir! Ahora, ¡agárrate, agárrate! ¡Ay! Acá se ve. Ten cuidado, ten cuidado. Ahí está. ¡Ay! Ahí está la bike. Ahí está la bike. Así es como luce aquí arribita. ¡Uy! 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 Ay, es que le tengo miedo a las alturas. Hay que tener cuidadito. Porque... Sí se ve altito esto. ¡Uy! ¿Cómo cuánto mide? ¿Cómo cuánto mide? No sabe. Como uno más. Bueno, la verdad no sé cuánto midirá esto, pero... La verdad que sí se da así como que... Uno le da un poquito de miedecito porque... Yo digo que mide más que una casa de dos pisos porque está muy alto aquí. Está muy padre. Está muy padre para mirar, para observar la naturaleza. Miren, allá se ve un muellecito de la laguna. Acá más árboles. Y allá se ven los caminitos que las personas toman en bicicletas o tanto caminando. Y acá se ve lo que es el parque cultural. Que está bien grande y bien bonito. Orgullosamente de nuestro parque cultural. Y como ya les había mencionado, aquí se presentan a veces obras de teatro, musicales, eventos del gobierno, municipales, de gobierno federal, de todo. De todo un poco. Y allí, por allí, están las escaleras. Y acá arriba tiene todavía lo que es un techito que ya se deshizo la malla sombra. Pero ahí se conserva todavía. Y así es como luce aquí arriba. Es un piso de madera. Todo es techo de madera. Es la pirámide de madera. Y está muy padre. Allá se ve más laguna, más arbolitos. Allá también hay otro mirador por allí, por ahí donde tengo el dedo. Por allí, pero no se alcanza a ver muy bien. Y allá están construyendo algo. Allí están haciendo algo diferente. Que no he preguntado qué será, pero luego averiguo. Y así es como luce y aquí andamos. Aquí seguimos. Aquí tenemos que ir explorando a esta obra de arte. ¿Quién sabe qué era eso? Miren, allá va a haber un concierto o algo, porque ya están poniendo lo que es la escenografía. Y nosotros ya nos vamos, porque ya empezó a hacer más calor. Ya son las 12. Así que ya nos vamos a ir. Acá Jimenita anda este. Explorando. Explorando y cortando florecitas. Y pues nosotros ya nos vamos ahora sí para, que sea para la casa a comer, porque no comimos, no comimos este nada para venir temprano, porque esto empezó desde las 8 de la mañana. Así que... Así que ya nos vamos a ir para la casa. Espero que este videíto les haya gustado. Y si les gusta, pues comíntenos para hacer más videos tipo vlog. Para que vean lo que hacemos o para platicar más con ustedes. Y hoy te llevamos rumbo a la salida, porque hace mucho sol. Y les digo que hace ya hambrita, hay que ir a comer, ya se va a casa. A ver, no vamos a comer, porque andamos retirados. Y les digo, allá se ve que va a haber un concierto. Así que ya nos vamos a ir, así que... ¿Ya me filete? Hola. Sí. Bueno. Bueno, mis gente bonita, espero que les haya gustado. ¿Y algo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo enseñar tus flores? No se vayan a tirar. ¿Qué es lo que pasa?